Shalom amigos, gracias por sintonizar nuestro canal. En este video haremos un breve resumen o guía de la lectura de la Biblia, específicamente del libro de números capítulos 15 al 18. Y responderemos a la pregunta de ¿Qué es el pacto de sal? Además reflexionaremos en el significado de estos capítulos para todos los creyentes de hoy en día. Por eso te motivamos a ver y escuchar el video completo. Empecemos. El capítulo 15 de Números contiene instrucciones sobre las ofrendas. Los israelitas deberían reconocer y expresar su amor, aprecio, gratitud, confianza y obediencia a su Dios que los sacó de Egipto. En el Antiguo Testamento hay diferentes tipos de ofrenda. En este capítulo hace mención de las ofrendas de animales, que comprendían la de holocaustos, expiaciones y ofrenda de paz. También las ofrendas de granos, cereales y frutas. Todo aquel que presente su ofrenda a Jehová deberá incluir la ofrenda vegetal y o cereal y una alivación del vino. La alivación se refiere a la ofrenda ritual de un líquido en la que se derramaba agua, aceite o vino ante Dios. Hay otros términos que podemos hacer mención para su comprensión, como la flor de harina. La flor de harina era una harina de trigo molida, muy fina, llamada solete. Este tipo de harina es la que se utilizaba en las ofrendas del Antiguo Tabernáculo y el Tempo. También hace mención del In, que es la unidad bíblica líquida. En este capítulo el líquido referido es el aceite y el vino. El Creador le había establecido las ofrendas por pecados intencionales y no intencionales, así como sus consecuencias. Tenemos que mencionar la ofrenda de paz, que ésta consistía en la presentación de la primera cosecha, o del inicio de preparación del pan de la tierra. Israel daría a Jehová como ofrenda por sus generaciones. El libro de Números, capítulo 16, nos narra la revuelta de Coré. Coré, según interpretaciones de rabinos, revelan su desacuerdo con la elección hecha por Moisés en una de las funciones o cargo en el tabernáculo. Coré incitó una gran parte de la población en contra de Moisés, la cual más tarde el Creador instruyó apartarse de la tierra de Coré, Datán y Abimarán. Y murió Coré y todos sus conspiradores, cuando Jehová Dios hizo que un fenómeno natural se los tragara, conjunto con sus casas y todos sus bienes. También perecieron otros 14,700 por juicios emitidos en contra de Moisés y Harón. El capítulo 17 de Números menciona la instrucción de Jehová a Moisés y al pueblo de presentar 12 varas, una por cada jefe de familia, y colocarla en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Esta vara representa autoridad y disciplina. Es como la herramienta que usa el pastor para corregir y guiar a su rebaño. Debido a lo sucedido con la rebelión de Coré y detener las quejas de los israelitas, Dios da la instrucción de la vara, la cual solo la tribu elegida será convertida en sacerdotes. De todas las varas presentadas, la vara de Harón echó brotes, produjo flores y dio almendras maduras. Lo cual revela a otros la elección directa de Jehová y el derecho de sacerdocio de la tribu de Levi. En el capítulo 18 de Números vemos como Harón y sus hijos han sido instruidos por Jehová para el servicio de sacerdocio, el cuidado de las ofrendas y el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora leeremos Números capítulo 18 versículo 19 directamente de las Santas Escrituras. Todas las ofrendas de las santificaciones que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová he dado para ti y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová a ti y a tu simiente contigo. Sabemos que un pacto es un acuerdo entre dos o más partes. En el caso de la sal, la sal es un conservante y también un condimento que utilizamos en nuestras comidas, para darle sabor y para conservar mayormente las carnes para evitar que se descomponga. El Todopoderoso quería hacerle entender a los israelitas que esta era una alianza, era un contrato duradero, de responsabilidad, que contaba con bendiciones y que iban a ser cuidados por Dios. Para concluir, según la perspectiva de esta servidora, lo que pude notar en estos capítulos, a veces vemos tan grande lo que sucede hoy en día, lo que vemos en las noticias, pero considero que es pequeño con lo que este grupo de rebelión de Corea hicieron. Vemos la naturaleza pecaminosa del ser humano, la carne es débil, todavía tenemos la elección, tenemos elección, tenemos la elección de seguir a Jehová y a su hijo Jesús, Yahshua, en hebreo, todavía Jehová nos da esa oportunidad, no importa nuestras circunstancias. Este grupo de israelitas no tenían corazón para Dios, no importa cuantos milagros el Creador había hecho en el pasado, ya no tenían a Dios en su corazón. Escuchaban la idea de una tierra prometida, que estaba tan cerca, pero la veían lejos e inasequible. La tentación fue tan grande que nublaron sus mentes, llevándolo a establecer un grupo de rebelión. El Ego los nubló. Estos capítulos nos da una perspectiva y enseñanza increíble. Como humanos es un reflejo o espejo. Toda la travesía del pueblo de Dios nos hace mirarnos en el espejo. Nos hace ver nuestras realidades y nuestras debilidades. También nos hace aceptar a los demás, sobre todo a aquellos que llevan la delantera en la enseñanza de la palabra. Nos hace ver que tenemos nuevas responsabilidades. Esas responsabilidades que nos dejó Jesús, Yahshua. Mateo 5.13, la parte A nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. El versículo 14, la parte A dice, vosotros sois la luz del mundo. Qué privilegio es ser considerado por el Maestro la sal de la tierra y la luz del mundo. Que significa iluminar a otros, protegerlos espiritualmente y fortificarlos. Él nos dijo, hagan brillar su luz. Jesús representa la ofrenda. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos ese elemento adicional. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto. Podemos mantener ese pacto siguiendo los pasos de Jesús. Y ser la sal de la tierra. Obedeciendo sus mandatos y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Esperamos que haya sido de bendición esta humilde presentación. Nos interesa saber tu comentario. Apreciamos tu suscripción y dale click a la campanita. Llévate bendiguita y guarda. Hasta la próxima. Sienta una confusión espial. Llévate bendiguita y guarda. Llévate bendiguita y guarda. Titta.